Esta canción es un poco más movida, así que hay que prestarle atención a los gestos, tengan cuidado, saquen las cosas del lugar para prepararla, ¿eh? Porque dice, aunque nada te importe con tu coco loco, y doy dos saltos, y gires en un mismo lugar. Después hago como que esquío, aunque andes todo el día de un lugar a otro, le choco las manos al que está al lado para abajo, para arriba, y dice, Jesús contigo siempre va. ¿Vamos de nuevo? Aunque nada te importe con tu coco loco, y gires en el mismo lugar. Aunque andes todo el día de un lugar a otro, choco, Jesús contigo siempre va. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos entonces, a ver. Voy a cantar una nueva canción, una que todos podamos seguir, seguir, para ponerle a la siempre poder, poder, que a mi país no lo deja vivir. Y una canción, subir, para volver, y en el mismo lugar a otro, choco, y doy dos saltos, y gires en el mismo lugar. Aún eres todo el día de un lugar a otro, Jesús contigo siempre va. Aunque andes todo el día de un lugar a otro, con mi divisa en mi monidad que haces como el día que cada uno de sus sonidos siempre va que es una reforma sin acción y que me alabas sin vida, sé y que me alabas y que me alabas sin vida, sé y que me alabas con tu serijo no sé si voy y te quede feliz te cuento la verdad aunque nada te importe con tu cuerpo y tienes en mi un plan aunque no es como el día que cada uno es un sonido siempre va que me alabas te importe con tu cuerpo y tienes en mi monidad que antes como el día en mi cara Jesús Jesús conmigo siempre va si amas a Cristo tú eres la luz si amas a Cristo tú eres la sal para un país que ha perdido el sabor y que no encuentras su rumbo al andar si el sabor no te permite cantar no te permite cantar te cuento estar perdonado aunque nada aunque nada aunque nada te importe con tu cuerpo loco y tienes en mi monidad aunque antes todo el día en mi cara Jesús contigo siempre va aunque nada te importe con color y con y tienes en mi monidad aunque antes todo el día en mi cara a otro Jesús contigo siempre va Jesús contigo Jesús contigo siempre va voy a ver más Jesús contigo siempre va demasiado bien demasiado bien gracias